Este colegio tiene un sello inclusivo y se compone de estudiantes que tienen distintas capacidades y necesidades. Hay profesionales que lo atienden oportunamente, ya sea dentro de la sala o fuera de ella. Y todo esto tiene una recompensa, que es la buena convivencia que se genera acá en el colegio.